Raimundo Cruz, entrevista a... Muy buenas tardes, ahora sí, muy buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás Raimundo? Muy buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Muy contento porque efectivamente Pachuca campeón y el domingo ganó Omar Fayad, tu servidor. ¿Se puede pedir algo mejor? ¿Se portó bien Omar Fayad? Parece que, aunque está un poquito después, los Reyes Magos y el Santa Claus le trajo todo lo que pidió en la carta al señor Omar Fayad. Fíjate que cuando haces la tarea, cuando trabajas, cuando haces una campaña intensa, cuando eres cercano a la gente, el resultado lo habíamos platicado ya, yo calculaba que iba a ganar con 450 mil votos, ya van 500 mil y todavía faltan casillas por digitalizar, 500 mil votos con una participación del 60%, hubo municipios y distritos de Raimundo donde tuvimos 73 o 75% de participación de la gente, lo cual me tiene más contento porque cuando ganas con una participación de ese tamaño y con un margen como el que estoy ganando, que es el más amplio de todo el país, me siento muy legitimado y muy contento y muy orgulloso. Omar Fayad, al PRI no le fue nada bien, por eso decía, el triunfo de uno de esos candidatos y con esta ventaja, la más amplia ventaja de cualquiera de los que hayan triunfado del partido que sea, creo que el PRI lo debe de ponderar, perdió de nueve que tenía, como la canción de aquellos perritos, solamente le quedaron cinco, algunas muy competidas, pero Omar Fayad, podríamos decir, arrasó. Pues sí, yo creo que tendremos que ponderarlo muy bien, tiene que ver con muchos factores, cuando hay una derrota todo el mundo empieza a buscar culpar, pero hay que hacer un análisis, son muchas cosas. Mira, tiene que ver con la selección de los candidatos, tiene que ver con el tipo de campaña, tiene que ver con el tipo de candidato, con el tipo de propuesta, tiene que ver también con la calificación a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, en fin, son tantos factores. Aquí lo que yo intenté hacer fue hacer una campaña austera, sencilla, pero ganadora, que era yo, todos los rincones, mira, mis contrincantes, luego les dio flojerita y ya hay municipios a los que no fueron. Y tú sabes que cuando no vas a un municipio, la gente se siente, y entonces eso pues también te da el triunfo en muchos lugares, a donde los contrincantes no van, me aventé 10.000, más de 10.000 kilómetros a pie y en camioneta. Le di la vuelta al estado entera y hay municipios a los que regresé y regresé. Algunos fui hasta seis veces en 62 días, ya se imaginaba la intención. Hicimos una campaña en tierra, ganadora, con una propuesta ganadora. Hicimos una campaña de aire ganadora, hicimos una campaña en la red ganadora. Si le sumas a eso, que la propuesta conectó muy bien con la gente. No anduve ofreciendo obras de alumbrón, no anduve criticando a nadie ni pegándole a nadie. Al contrario, les dije, a ver, así estamos y esto es lo que hay que hacer por Hidalgo. Y mira, me dio muy buen resultado. La gente salió, mucha gente a votar, y la gran mayoría ya se dice que vamos como por el 49%. Imagínate que sería histórico si sube a propósito más. Pero bueno, estamos muy contentos. Omar Fallad, dicen que unos que no ven, corazón que no siente. Bueno, pues Omar Fallad estuvo allí en todo momento, en el corazón, en la vista de todos los ciudadanos de Hidalgo. Esta es la respuesta. Tres factores vale la pena destacar. La derrota del PRI en las otras gobernaturas, además en las que tenían su poder. El triunfo tan avasallador de Omar Fallad, lo decíamos, la más amplia ventaja de todos los que ganaron el 5 de julio de cualquier partido. Y la otra, el número de electores que salió a votar en Hidalgo. Se conjuntaron cosas muy raras. Es una elección, yo diría, la más rara de todas las que tengo historia, de las que tengo recuerdo. Pero las cosas se le dieron bien, en particular en este estado. Podríamos mencionar algunos otros donde ganó el PRI, pero la diferencia fue alguna por un pelito nada más de rana. Algunos con alguna ventaja, pero aquí fue avasallante. Ya decía Omar Fallad cuál es la receta para ganar de esta manera. Pero debe de haber algo más, Omar. ¿Por qué los demás compañeros, colegas del partido, no triunfaron? ¿Por qué la debacle del PRI tan estrepitosa? ¿Por qué en Hidalgo se dieron condiciones muy particulares? ¿Cuál fue una varita mágica, milagroso? El asunto tiene la lámpara maravillosa, Omar Fallad. ¿Cuál tendría que ser la razón? Porque decía, esto en el partido, el PRI, habría que analizarlo y a profundidad. ¿Por qué este hombre, Omar Fallad, si gana y con tanta diferencia? ¿Y por qué los demás pierden? Yo creo que son varios factores. La primera empieza desde la selección de los candidatos. Cuando tú seleccionas un candidato que tiene trabajo y un alto posicionamiento, ya tienes un punto a favor y una vez sales con ventaja porque estás poniendo a, digamos, el personaje que te aglutina más, que jala más con la gente, que tiene mejor posicionamiento. Para llegar a este día, pues han transcurrido 30 años de mi vida en los que he servido en Hidalgo en todos los niveles de Estado. Tú sabes que esté dentro y fuera del sistema, ha estado en las cámaras, ha estado como presidente municipal de Pachuca, diputado, senador. El secreto es, primero, trabajar. Que te conozca la gente. Que te ubique y que sepa quién es y que sepa algunas cosas de las que has hecho, porque si tú escoges un candidato así en el saque más vegano. Segundo, creo que debe de haber una operación de partido importante para que quienes no logran llegar a este proceso sumen, favorezcan el proceso y demás. Este tercero, yo creo que se califica a los gobiernos y del caso de Hidalgo, somos un Estado que estamos en paz social, fíjate que somos el Estado mejor calificado en materia de paz social. Sí. Este, por el INCO, en mi izquierda lo dice Hidalgo. Sí. Y entonces la gente valora estar en paz. Cuando me dicen, oye, ¿por qué el PRI todavía ganó en Hidalgo con 86 años? Porque tiene al Estado en paz. Porque si bien es cierto, hay pobreza, hay hambre, hay condiciones de marginación, las hay en otros estados. Nada más que aquí no vemos los escándalos que hay en Oaxaca, no vemos lo que ocurrió en Guerrero, no nos ha ocurrido lo que ocurrió en Michoacán, en fin. Este, creo que tenemos nuestras carencias, este, pero la gente vive en paz social y con tranquilidad. Y eso lo califica a la gente. Somos el Estado menos inseguro. Esto no quiere decir que no hay inseguridad. Hay inseguridad, como en muchas partes. Claro. Pero si tuvieras que comparar a todos los estados, este, el Estado de Hidalgo, mi querido Estado, es el menos inseguro del país. Y entonces, pues, esto te da una idea de que hay dos factores, este, que determinan claramente que la gente, aunque esté en condiciones de marginación, de pobreza, no se siente en desacuerdo con su Estado y no está totalmente en desacuerdo. Y tiene esperanza. Y hay esperanza, exacto. Omar, ¿qué sigue ahora? Este sigue, pues, en la agenda, lo primero es el domingo, esperar a que me entreguen la constancia mayoría. Una vez que la reciba, ya seré gobernador electo. Y entonces, el lunes, tengo que trabajar en tres cosas muy claras. La primera, en el programa de gobierno. La segunda, en escoger al equipo, porque la gente vota por ti, pero también es importante quién llega contigo, y eso también lo observa la gente. Y tercero, empezar el proceso de transición. Esas tres cosas estarán vigentes hasta el día 4 de septiembre. Y el 5 de septiembre rendiría protesta como gobernador y empezaría a trabajar. 5 de septiembre en siete cosas. La primera, la seguridad de las familias a través del empleo. El primer empleo para los universitarios que están en la escuela. Más empresas, más empleos, ahí está algo. Y los recursos para los programas de emprendedores, para que se quiera autoemplear. Segundo, en la tranquilidad de las familias a través de la salud. Voy a garantizar el abasto de medicamento. Voy a hacer brigadas médicas permanentes en los lugares donde no hay clínicas y hospitales. Y donde hay clínicas y hospitales, habremos de hacer una supervisión personal en un tema que me importa mucho, que es la salud. Tercero, la educación, cobertura, calidad en materia educativa. Un programa de becas importante. Este cuarto, hacer justicia por quien menos tiene. Pensión para los adultos mayores de 65 que no reciben IMSS, IMSS, ni el 65 y más. Ayuda para los indígenas, agua, luz y heredaje para los indígenas y para las comunidades marginadas. Tendremos que atender a las mujeres, madres jefas de familia, a las madres solteras, a las personas discapacitadas, a los niños. Quinto, los campesinos y el campo. Sexto, el combate a la inseguridad. Y séptimo, la forma de hacer gobierno. Quiero hacer un gobierno moderno, digitalizado. Un gobierno que escuche, que reciba, que dé audiencia, que vaya a los municipios, que esté en las comunidades. Que entienda los problemas, la gente sensible. Y un gobierno, aunque en mano de las filas del PRI, en una coalición con el Verde y Nueva Leasa, que sepan que será un gobierno igual para todos. No voy a tratar a la gente que tiene muchas esperanzas con distintos partidistas. Porque además, al final, final, no solamente se me sumó Nueva Leasa y el Verde. Acuérdate que Movimiento Ciudadano en Hidalgo se manifestó a favor de Marfayat. Encuentro Social en Hidalgo se manifestó a favor de Marfayat. Un buen número de panistas se sumaron a la campaña de Marfayat. Y un gran número de provechos también lo hicieron. Entonces, yo tengo la obligación de gobernar parejo para todos, porque todos, de todos los partidos... Omar Fayat, ya está en el lugar donde soñó desde hace muchos años en su vida. Ojalá, ojalá que con ese ímpetu, ese ahí, con ese esfuerzo, esas ganas que lo está diciendo y por lo que luchó Omar Fayat, así trabaje, así le responde a la ciudadanía. Porque si no, ya vemos que el juicio del votante, pues, es muy duro. Yo soy un gobierno que soñé, y ¿sabes cómo lo soñé? Y se los comparto a todos. Sí. Yo he soñado con un gobierno que me satisfaga cuando deje de ser gobernador. Eso. No cuando sea gobernador. Y que al ciudadano lo satisfaga cuando deje de ser gobernador, Omar Fayat. Ojalá podamos ser testigos de esos seis años. Omar Fayat, gracias, buenas tardes. Felicidades. Un abrazo.